Es el que no quiere las cosas con un deseo, es el que no ve, el que no ve, eso te hago creer Comparas a ti, pero sabes que estás amado, no entiendes, no te名 como el corazón Es la primera, es la primera, es la primera, es la primera que te genera y 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